¡Ey, que pasa chaviria! Bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Mónaco Y vamos a continuar, estamos en el episodio número 6, si no me equivoco, si diría que es el 6 Y si no, pues da igual, pues es el 6 y ya está, tío A ver, a ver, sí, voy a confirmarlo, sí, es el episodio número 6, tío Estamos en octubre, como veis, y he estado mirando una cosilla, ¿vale? Antes de empezar He estado haciendo pruebas, ¿vale? Porque estaba pensando ya en empezar a renovar contratos, ¿vale? De los jugadores Y me he dado cuenta de una cosa, y es que hay jugadores a los que no puedo renovar Me explico, Falcao ha acabado contrato en 2020 Y cuando voy a renovar contrato, no me deja de ampliarle los años de contrato Entonces, he probado a renovarlo, ¿vale? Sabéis que cuando se renueva, pues hasta que no llega otro mercado, ¿no? Hasta que no llega al siguiente mercado, pues no se ve realmente que es lo que ha cambiado, ¿no? En cuanto a los años de duración del contrato Entonces lo que he hecho es probarlo, he renovado a Falcao, he avanzado hasta el mercado de invierno Y he visto que el contrato de Falcao sigue teniendo la misma duración, ¿vale? Entonces, no voy a renovar a Falcao, por ejemplo También pasa lo mismo, creo, con Subas y Chico Marquisio, ¿no? Parece que los jugadores ya así, mayores, digamos, no los puedes firmar más de dos años, ¿vale? Porque ahora mismo lo que tiene de contrato es, bueno, a ver, dos años Tiene ahora mismo año y medio, un poco más de año y medio de contrato Entonces no le puede firmar más de dos años, ¿vale? No le podría llegar a firmar un tercer año hasta 2021 Así que, nada, hay jugadores que se van a quedar con esa duración de contrato Y hay otros, como es el caso ahora mismo, por ejemplo, de Siri B Al que, como veis, si le puedo poner tres años, que esto sería un contrato ya hasta 2021, ¿no? En fin, cosas, cosas del peso Porque, vamos, en la vida real se puede firmar hasta 2021 jugador de más de 30 años Pero no sé, aquí parece que no, parece que te va a rechazar el jugador Y como te va a rechazar, pues ni siquiera te da esa opción, ¿no? De que le puedas aumentar los años de contrato Aquí, por ejemplo, Ronnie López no me quiere firmar más de un año Pues a Ronnie López no lo voy a renovar tampoco Pero, tío, Ronnie López es un jugador joven, tiene 23 años, tío Tiene 23 años y no me quiere firmar más de un año Es que para un año no lo firmo, porque un año es lo que ya tiene De hecho, tiene más de un año Es que si le firmo un año, creo que acabaría en 2019, ¿no? Lo acabaría esta misma temporada No sé Eh... No, o sea, la verdad es que es un poco... Es un poco raro Es un poco raro Lo de renovar, tío, en vez de por años te lo tendría que poner por... Eh... Por año Por año real, digamos Eh... Pongamos hasta 2021 Hasta 2022 Hasta 2023 Y no que te ponga un año Dos años Tres años Porque es que... Eso no se entiende si es a partir de que acabe su contrato Si es... Eh... Ahora mismo como si estuvieses firmando un contrato completamente nuevo En teoría es un contrato nuevo el que estás firmando Si yo firmo ahora mismo a Ronnie López un año Acaba un contrato este mismo año Es que no tiene sentido En fin Eh... No sé El tema de las renovaciones no es algo que... No es lo que más me gusta de PS Ni muchísimo menos Bueno, ya habéis visto que Marquisio tampoco Vale, a Jemerson parece que le puedo firmar tres años Venga, vamos a intentar Firmarle aquí tres años Y venga, se lo dejamos así en un 96, tío Lo subimos la cláusula Vale, tenemos a Jovetich Jovetich tampoco creo que me deje... Ah, pues sí Ah, pues sí Pues sí me deja Jovetich Pues nada, le metemos aquí más años Y ya está Más cláusula Y tres años de contrato, ¿vale? Sería un año más de lo que tiene ya firmado Tampoco es mucho Pero bueno Algo es algo, ¿no? Eh... Lo tendríamos asegurado ya para... Para las... Eh... Tres temporadas Para las tres primeras temporadas de la serie Vamos con Traoré Traoré, venga Traoré también es un jugador joven Pues nada, no quiere más un año Pues más un año no te voy a firmar Eh... Bueno, un año Quiero decir, no te voy a firmar Porque eso es lo que ya tienes Eh... Con este... Con Barreca lo mismo Pierre Gabriel tiene una oferta aquí Está negociándolo Pero bueno, al margen de eso Podemos renovar a este jugador O no O no Porque no tiene... No tiene ningún interés Es que veis que los jugadores O me quieren firmar un año O ni siquiera eso, ¿no? O hay jugadores a los que ni siquiera le puedo meter Ese año Es que no lo entiendo No lo entiendo La verdad es que es muy raro todo esto, ¿eh? Es muy raro Es muy raro esto de las renovaciones Me parece que no está muy bien hecho Y que tiene mucho, mucho margen de mejora, ¿eh? El tema de renovaciones aquí en el PES Eh... Está cedido Su contrato no puede renovarse Pues me parece perfecto Vale, ya los que terminan el contrato 2020 Es decir, la próxima temporada Ya están más o menos renovados Y los que no, pues habéis visto, ¿no? Que solo me quieren firmar un año Y para eso no Vale, tenemos partido contra el PAO Tenemos partido contra el PAO Sabéis que vamos a hacer dos partidos por episodio Eh... Lo hicimos en el episodio anterior Me habéis hecho en comentarios que lo haga Y es lo que vamos a hacer Jugamos contra el PAO Jugamos en Champions Y vamos a jugar el partido Porque es un partido bastante sencillo La verdad, no... Es que el PAO no es rival, ¿no? Así que nada Vamos a jugar contra el PAO Que... Y vamos a ver qué once sacamos Puede jugar Jogetis Aquí por Falcao Podría jugar Touré No, sí, está bastante bien Vamos a poner a Jemerson, eso sí Y Tielemans también jugar en el medio Y ya con estos cambios Pues más o menos Más o menos lo tenemos todo apañado Vale, pues vamos a enfrentarnos aquí Bueno, Rodrigo, venga Vamos a poner a Rodrigo en el banquillo No vamos a poner el titular Pero sí que puede que tenga unos minutos Vale, pues ya está, vale Jugarámos contra el PAO Con este once que estáis viendo 76, espíritu de equipo Bajito todavía Y nada, vamos allá contra el PAO Que previo el partido del episodio Champions Tercera o cuarta jornada Tercera, creo, ¿no? Tercera jornada contra el PAO Y a por una victoria más en... En este grupo Bueno, aquí estamos saltando ya El campo Monaco-PAO Jugamos en el estadio Luis II Y vamos allá, tío Vamos a... Por otra victoria más En esta fase de grupos de la Champions Ojo, la primera combinación de Vinicius Con Jogetich y Jogetich al palo Qué bien Ojo, la combinación Y el portero que... Que ha hecho el portero No sé qué ha hecho, ¿eh? Pero... No sé, ha sido una parada rara, ¿no? El portero como que le lleva el balón para él Y como que se ha tirado del suelo Y la ha sacado para arriba Qué cosa más rara ha hecho el portero Ha hecho una cosa muy rara Pero la ha parado, por lo menos Muy buena la combinación Jogetich con Vinicius Y Vinicius para adentro Pues yo lo he seguido con Jogetich, ¿vale? Pero... Veía Vinicius más rápido Pensaba que el defensa se le iba a echar encima Y es por eso que se le ha pasado a Vinicius Y Vinicius... Bueno, a ver... Vinicius no ha fallado, ¿no? Pero vamos a hablar repetido para explicaros ¿Veis el defensa, no? El defensa como que se me iba a echar encima, yo creo Y creo que lo mejor que he hecho ha sido pasar a Vinicius Y que fuese Vinicius Si es que metiese el primer gol de este partido Qué buena, tío Qué buena la combinación de Jogetich con Vinicius Y Vinicius, a ver si no la lío No, no la lío Claro que no ¿Cómo lo voy a liar? Es que por mucho que la líe Es Vinicius, tío Es Vinicius Y Vinicius no va a fallar, tío 2 a 0 nos ponemos, ¿vale? Con este doble TD, Vinicius Jr Madre mía, tío Después de mil toques ahí dentro del área Riendonos un poco de la defensa del Pau Que la para 2 a 0 Nos vamos al descanso con un doblete de Vinicius No hemos tenido muchas más ocasiones, la verdad Y bueno, pues nada Pues 2 a 0 Tampoco es que estemos mal, ¿no? Ni muchísimo menos Uf, Ronnie López, tío Qué bien lo ha hecho Y el tiro que se va al palo Segundo palo del partido Uf, Jogetich Esa volea que se va afuera, tío No me lo creo, tío Vamos adelante a Vinicius en velocidad Ahora el defensor Y se le va el tiro fuera, tío Eh, maravilloso, ¿no? Es que Vinicius es Es así, es así Ha sido una jugada ahí con el rebote y tal Pero Oye, es que es muy bueno, tío Es que es muy bueno Entraba Turei por la banda izquierda Ponía el centro Rechazaba el porter En el que había dado al balón a Vinicius Ahí tiraba al mago Y Y se han comido Se lo han comido al mago Completamente, tío Se han comido al mago Y se ha quedado ahí Un poco solo Realmente no estaba solo Porque estaba el defensor Cubriendo ahí el palo Pero Eh Aún así Ha sido un buen gol Sin duda 3 a 0 A trick de Vinicius En este partido Contra el palo Buenísimo, tío Buenísimo La combinación de los suplentes La combinación entre Rodrigo Y Marquisio Que ha acabado con Marquisio Marcando el cuarto del partido Y se ha acabado el partido No sabía que era la última jugada El minuto 92 Sobre cada Marquisio Sí Podía ser Podía ser la última jugada Bueno, pues 4 a 0 4 a 0 finalmente Contra el Pau Pau que no tiraba a puerta Así que con eso Creo que lo digo todo, ¿no? Bien, buen partido Buen partido La verdad No hemos estado nada, nada mal Y muchas diferencias, ¿no? Con el partido ese que he jugado En esa copa Contra el equipo ese De segunda, ¿no? No sé Fue un partido ese Bastante, bastante raro, ¿no? Juegaron demasiado bien Para ser un equipo tan malo Bueno, Vinicius sube a 81, ¿eh? Ni tan mal Y Diop También 72 y media Vinicius, sabéis que sigue ahí Desatando potencial, ¿eh? Yo no sé cuándo va a acabar Pero está Está a tope, tío Golovín Líder 3 Oferta por Sai Y negociaciones con Diop Pierre Gabriel y Gaspar Vamos a echarle un ojo Vamos a echarle un ojo, ¿vale? También tenemos para ahí Las renovaciones Que, bueno Hemos hecho antes, ¿no? Y habrá que ver Habrá que ver qué pasa Periodo de cesión De seis meses Pierre Gabriel Vale, sí Es una cesión de seis meses Porque lo vamos a hacer En el mercado de invierno Y esto Ya estáis viendo Que la diferencia es mínima, ¿no? Es que para eso No me interesa Lo hacemos ya Aceptamos las condiciones Y Pierre Gabriel Que se irá cedido En el mercado de invierno Y en principio Volverá el próximo mercado De verano 75 de media tiene Y 20 años Es un jugador Con muchísimo Muchísimo potencial, la verdad Hay que Hay que seguirlo Hay que seguirlo Y después tenemos aquí a Si O Asai O como se llame Creo que tienes una oferta De traspaso De casi 15 billones El Santos, ¿eh? Ni tan mal Podríamos aceptarlo ¿Vale? Porque este jugador Ahora mismo Es el tercer portero Pero Total Es tercer portero Los podríamos quedar Con Matiasil También jugador del Mónaco También portero Y también joven Podríamos quedarnos con él Y vender a A Si Y Asai O como se llame Este jugador ¿Vale? Y teníamos algo más ¿Verdad? Diop Que tiene La oferta de cesión De 6 meses Vamos a ver Puedo aumentarlo un poco más Pero vamos Tampoco vamos a solucionar Nada con esto Le aceptamos la cesión Diop se va cedido También al igual que Pide Gabriel Se irá cedido En el mercado de invierno Y volverá para el próximo Mercado de verano Y aquí a Gaspar Que en principio Lo de Gaspar Es un traspaso Efectivamente Lo de Gaspar Es un traspaso Y lo vamos a aceptar también No vamos a A moverlo ya mucho más Esto Gaspar que se va Este sí Traspasado 900.000 que nos dan Es una miseria Pero bueno Nos ahorramos 400.000 de su sueldo Bueno Algo es algo Y poco más No hay nada más que mirar En Bulac Estamos negociándolo Y los contratos Que ya habéis visto antes Tenemos partido contra El Eagin Gamp Sinceramente no sé Contra quién va a ser El segundo partido Tenemos un partido Contra el Pau Jugamos el doble partido Contra el Pau Si llegamos a ser el PSG Será ser el PSG Modo entrenador Pero es que no sé Si vamos a llegar No sé si vamos a llegar La verdad En fin Vamos contra el Eagin Gamp Vamos a poner ahí Bendacer Buen partido antes El equipo Me ha gustado mucho todo Vitinho es el que No me termina de convencer Vitinho seguramente Lo vendamos No me termina de convencer A mi Vitinho La verdad Os voy a ser sinceros No me termina de convencer No paréis de decirme Que ficho el lateral izquierdo ¿Por qué queréis que fiche El lateral izquierdo? No lo entiendo No paréis de decirme Que ficho el lateral izquierdo ¿Para qué? Tenemos a Jorge con 81 Que es un buen lateral Y tenemos a Barreca Que tiene 23 años Tiene 75 de media Que está muy bien Para ser suplente, tío Y que además es bueno Porque he jugado con él Y la verdad es que me gusta Es que no entiendo La obsesión que tenéis Algunos Con que ficho el lateral izquierdo No considero Que necesitemos Un lateral izquierdo La verdad Creo que vamos bien Con lo que ya tenemos Vamos contra Léguen Camp ¡Adiós! ¿Qué es esto, tío? Ni de coña, eh Ni de coña ¿Pero qué dices? Bueno, bueno, bueno Primera derrota Creo de la temporada No Primera derrota de la temporada No Porque prometimos La Supercopa de Francia Pero sí Segunda derrota Primera en Liga Esto sí que no, eh Esto, esto sí que no, eh Esto, esto sí que no, tío Esto sí que no Brota la negociación Con Embulat, tío Yo no entiendo Cuando se rompen las negociaciones, tío Y si yo siempre pongo Porcentajes altísimos Para que no pasen estas cosas Bueno, pues nada Pues Embulat se va a quedar En el equipo Pues ya llegará Otra cesión Otra oferta de cesión O ya llegará algo Y si no, pues nada Pues así se queda Eh, CDB No le puedo mantener más años No le puedo bajar el sueldo Sí, le puedo subir la cláusula Me da igual subirle la cláusula Así que le vamos a renovar el contrato a CDB Nos vamos a quedar ahora Con presupuesto salarial en negativo Pero bueno, ya sabéis que más o menos Bueno, más o menos no Cada mes vamos recibiendo un poco Vale Eh, Jeverson más es lo mismo No podemos No podemos bajarle el sueldo Así que se lo vamos a aceptar Y Jovetich creo que es el último Tampoco le podemos subir los años Bajarle el sueldo Es jugársela Así que nada Aceptamos las condiciones también de Jovetich Y nos quedamos con Menos 4 Con 4 Millones Vale, menos 4 con 4 millones Tenemos ahora mismo Y aquí tenemos a CDB Jeverson y Jovetich Que han renovado Vale, han renovado los 3 En principio hasta 2021 ¿No? Es que estoy mirando aquí Y me los está poniendo aquí abajo ¿Por qué me los pone aquí abajo? 2021 Claro, claro Todos estos jugadores Son hasta 2021 Pero Vitinho Es hasta 2023 ¿Por qué pone Jovetich por debajo? Está ordenado por años de contrato ¿Vale? Entonces Veis aquí Estos jugadores Tienen hasta 2021 No entiendo que sirve Y Everson Tienen hasta 2021 Acaban de firmar 3 años Lo que no entiendo Es el caso de Jovetich ¿Por qué lo pone por debajo de Virinho? Ha firmado hasta 2023 Jovetich Y yo no me he enterado Pues no lo sé Me parece bastante raro En fin Partido contra la Mienz Es que no sé Tío No sé No sé No sé Ahora mismo Posición 13 La Mienz Vamos a jugar contra Estrasburgo Yo creo Estrasburgo Posición 7 Vamos a ver el partido Al PSG En modo entrenador ¿Vale? Vamos a llegar hasta el PSG Y lo vamos en modo entrenador Y ya está A ver Aquí en vez de Falcao Que juegue Jovetich Vamos a poner a Tielemans En el medio Vamos a poner aquí En el medio Frente de ofensivo Que juegue Turén En el lateral Suasich En la portería Y Jorge Jorge aquí en el lateral izquierdo Tío Y ya está Vamos a poner a Ronnie López También Y por favor Me gustaría Que No perdiésemos partidos Por 4-0 Contra equipos de mierda Vamos A ver 0-1 Venga Ganamos un partido Tío Estamos ahora mismo A 6 del Bordeaux Que es líder A 4 de PSG Que es tercero El objetivo Sabéis que es ganar la liga Hombre Yo espero que no me echen Si no gano la liga Yo espero que no me echen Porque ganar la liga Sin espíritu de equipo Y con el Monaco Que Compitiendo contra el PSG Ganar la liga Me parece un imposible Entonces Espero que no me echen Si Si no la ganamos Vamos a Aceptar la Venta de SAI Vale Se va por 16 millones Prácticamente Ganamos 1 millón 600 de presupuesto Salarial Por lo que ya se nos queda Menos 2 millones 800 De presupuesto Salarial Y bueno Ya iremos Ya iremos Ajustándolo Vale Ya iremos Consiguiendo más presupuesto Con las finanzas Vale De hecho Las finanzas ¿Está poco para El salarial? No Ahora si Eh no Pagar con presupuesto De fichajes Y lo ingresas todo Al presupuesto Salarial Vale Porque ahora mismo Lo que nos hace falta Es presupuesto Salarial Sin duda Aquí lo de la convocatoria Que me importa más bien poco Y vamos a avanzar un día Para llegar a ese partido Contra el Nantes ¿Jugaremos contra el Nantes? Pues no La idea es Como ya he dicho Contra el PSG Tío La idea es Contra el PSG Mónaco Nantes Mónaco Nantes Vamos a hacer el equipo Sai firma por el Santos Hombre Un poco raro Que se vaya a la Liga Brasileña Pero El Santos Ahora El Santos Ahora Que juegue los fondos De la portería Clic en la defensa Traoray Podría jugar En el medio Vamos a poner Diaguara Y Granseer Granseer Podría jugar arriba Vinicius Ha dejado de Desatar potencial Eso Me vale Sí Supongo Sí Supongo que está bien Supongo que ya era hora Supongo que ya era hora 62 espíritu de equipo Vamos bien Vamos Muy bien Eh ¿Gararemos a Nantes Con esos 62 espíritu de equipo? No Ni de coña Perdemos en cabeza Contra el Nantes 0-2 Es lo que hay Es que es lo que hay Es que ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, tío? Tenemos otra opción Pregunto Por ahí a los titulares Todo el rato Pero no sé, tío Creo que hay que Rotar también un poco Eh Por cierto El presupuesto había subido 1.700.000 en negativo Creo que está mejor que antes No lo sé Vamos a hacer al equipo Para el partido Contra el Pau Que estamos perdiendo Muchísimos puntos en liga Esta temporada Va a ser una temporada De De que De hacerse De que el equipo se haga ¿Vale? Esta va a ser una temporada Para que el equipo se haga Clarísimamente Yo jugaría más partidos Yo haría más partidos En modo entrenador Pero creo que Pierde 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 la serie Si estoy todo el rato Jugando Todo el rato Compartidos en modo entrenador Creo que la serie Eh Pierde Y es por eso Que no lo estoy haciendo Tío Pero Si yo estuviese jugando En este modo carrera Sin subirlo a Youtube Y tal Yo estaría Ahora mismo Jugando todos los partidos Para subir el Espíritu Porque es que Si no Ya estáis viendo Los resultados Son lamentables Los resultados son Muy lamentables En este momento Vamos a jugar así ¿Vale? Vamos a jugar así Este partido Eh Y a ver Y a ver ¿Qué tal? Tío 74 de Espíritu de Equipo Jugamos contra el Pau 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 Que hemos borrado 4-0 jugando Y Pau Que nos gana 4-0 ahora Ahora el Pau Nos devuelve el 4-0 Nos devuelve el 4-0 El Pau Y el Madrid Que por lo visto Ha perdido contra el Fenerbahce Pues Bien Bien Pero nos hemos llevado Un 4-0 del Pau Nos hemos llevado Un 4-0 de Lea Gingham Nos hemos llevado Dos en casa del Nantes Eh ¿Cómo está la confianza Ahora mismo del Del propietario? 66% Muy alta está Para lo mal que lo estamos haciendo Realmente no lo estamos haciendo mal Pero es que No tenemos espíritu No tenemos espíritu de equipo El Buitre Vinicius A ver Le he querido dar dos veces Aquí a las ofertas Y no me ha dejado Tenemos aquí la oferta De Elman Perrier De la que vamos a pasar completamente Vale Partido contra el Estrasburgo Vale Llevamos ya 32 minutos Llevo 32 minutos grabados Vamos a terminarlo aquí El episodio ¿Vale? Vamos a jugar contra el Estrasburgo Y ya está Y fin Vale Juego contra el Estrasburgo No quiero perder más partidos Y bueno Contra el Paris Saint-Germain Ya en modo entrenador Lo veremos en el siguiente episodio Hay que subir el espíritu ¿Vale? Hay que subir el espíritu Pero una barbaridad Es que no podemos así Es que no podemos así Dios Es que nos hemos llevado Dos 4-0 de equipos Nos hemos llevado un 4-0 Al Pau Y un 4-0 de De Lea Gingham Tío Somos superiores a ellos Clarísimamente A ver ¿Quién puede jugar aquí De lateral? Porque Ture está cansado Podríamos poner a Jorge Y a Barreca aquí A ver ¿Cómo va esto? No Esto no funciona demasiado bien Vale Pues Jorge en la derecha Tío Jorge en la derecha Y fuera De hecho Podríamos poner a Jemerson Podríamos poner a Jemerson Ahí como central Y ya está Parche Un parche ahí Bueno Vamos a poner a Vitinho Por aquí Vamos a poner a Vitinho De titular Porque al final Tiene más media que a Rodrigo Y para saltar partidos Pues nos conviene Que tenga ahí Ese espíritu Vamos a dejar a Marquisio Tielemans Eid Ben Nasser Venga Vamos a jugar así Tío Vamos a jugar así Venga 74 de espíritu Pues es que hay que subir El espíritu De todos los jugadores Prácticamente Nada tío Vamos al partido Contra el Estrasburgo Segundo partido Del episodio Y con esto Pues cerraremos Evidentemente este episodio Y espero que consigamos Subir el espíritu De equipo Algo No sé Un par de puntos Por lo menos Es que es impresionante Bueno Ya vamos ya tío Estrasburgo Mónaco Segundo partido Después de varias derrotas Porque no tenemos espíritu Y a ver si ahora Pues ganamos Seguimos subiendo el espíritu Un poco Y No sé No sé Si tenéis algún consejo Tío Alguna solución En comentarios Decídmelo Tío Porque es que no No sé No sé No sé qué podemos hacer Para mejorar Los resultados Saltando Vale tío Vitinho Tenía la primera Y para el portero Bueno La combinación Y Jemerson Que no sé Qué hace Y Jemerson Tío ¿Por qué era Jemerson El jugador más adelantado Del equipo? Pues no lo sé Pero claro Si llega a ser un delantero Es gol Pero Juan Jemerson Bueno tío Buenísima la combinación Ahora ahí Da Ed Benazer Que sube Que la toca Con Falcao Y Falcao El superme izquierda La mete por toda la escuadra Ojo Vitinho Pero se ha llegado De Marquisio Y Marquisio Y con el defensa Adelante No sé cómo ha rematado Pero ha marcado Tío He visto perfecta La llegada de Marquisio Y cuando ha dado el pase Y he visto Que el defensa Seguía adelante Pues se me ha imaginado Que no iba a llegar Pero no sé Le he dado para tirar Y Marquisio ha tirado Así que No hay mucho más que ver Gol Mira que se la ha intentado Cubrir bien ahí Con Glick El pase primero Después del tiro Y nada Ha conseguido deteriorar Pero por lo menos Ha salvado Subasic No sé cómo me ha hecho Ese robo ahí Pero Subasic Se vuelve a salvar Acaba la primera parte Con 0-2 Hemos marcado ahí Dos goles Prácticamente en dos jugadas Que ha habido Una más creo Pero No muy clara Y el Estrasburgo Que bueno Pues ha llegado Un par de veces Con peligro Subasic Ha tenido que salvar Y nada tío Pues a ver Qué va a ocurrir En la segunda parte Pero podemos llegar A mantener este resultado Sin muchos problemas Ojo Vitinho Cómo ha llegado ese balón Claro que sí tío Mira que no me estaba gustando Gusto Vitinho Pero bueno Ha llegado ese balón Ha marcado gol No ha estado mal No ha estado mal En esta jugada Pensaba que me iba a cortar Pensaba que me iba a cortar Yo he seguido corriendo He seguido corriendo Y he apurado hasta el final Y cuando he recortado Pues pensaba Que me la iba a quitar Pero no No Rony López Ha conseguido llevársela Tampoco entiendo Cómo el defensa Ha conseguido seguir La carrera de Rony López La verdad No sé qué velocidad Tiene ese central Pero bueno Rony López Ha conseguido marcar El cuarto gol Que sentencia Definitivamente Este partido No se puede tirar peor La jugada ha sido perfecta Y Rony López Que se la tira al muñeco Tío No lo entiendo Golazo de Vitiño Me quejaba yo de él Dice que era muy tronco Y tal Pues toma gol No toma gol Se equivoca el portero Que se la pegan a Rony López Y Vitiño Que bueno Para un lado Para el otro Se saca Se tira desde la frontal Golazo Se acabó el partido Vale 0-5 Que nos llevamos este Partido contra Estrasburgo Y bueno Pues habrá que subir Un poco la dificultad No sé si la llegué a subir En el anterior episodio ¿No? No sé si la llegué a subir Si no la voy a subir La voy a subir ahora Bueno 0-5 Ganamos jugando No hay problemas Y realmente el problema Llega saltando Cuando saltamos el partido Y jugamos con un equipo Que no tiene espíritu Pues pasa lo que pasa Suben 4 jugadores De valoración Sube Rougani a 83 Golovín a 84 Panza a 69 Y Rodrigo A 74 De valoración Vamos a ver Porque llegamos Al partido Contra Sametien Y quiero ver Quiero ver El tema de dificultad Y ya con eso Pues dejamos el episodio Tan profesional Bueno pues lo subimos A Estrella ¿Vale? Que eso A la dificultad Que estamos jugando Ya en la Liga Master Del Barça Y nada tío Se nos queda un equipo Vamos a hacer el 11 titular A ver De hecho creo que lo tengo Guardado Simplemente tenemos que cargarlo El 11 titular Es este Y se queda con 78 De espíritu de equipo Ese es el espíritu Que tiene ahora mismo El equipo titular 78 Es que el problema Es que hay que subir El espíritu del equipo titular Y hay que subir también El de los suplentes Que están en el banquillo ¿Vale? Y no es fácil No es fácil Hay que jugar mucho un partido Si alguno Si alguno de vosotros Tiene algún consejo Para que podamos subirlo Más rápido o algo Pues que lo dejen en comentarios Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!